El éxito de Maluma va en ascenso. 9.3 millones de visitas en las primeras 24 horas tuvo el video de su nuevo tema Felices los Cuatro. Y es que el cantante colombiano no se detiene y ahora explora cantar en inglés. Ojalá que haya un crecimiento en mi carrera si hago música en inglés, pero más que todo lo quiero hacer por gusto personal, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y es algo muy especial. Creo que no podemos abandonar nuestras raíces, pero sí dar de qué hablar en un mundo americano. Maluma es el único artista latino que tiene seis canciones en el listado de YouTube de los 50 videos más vistos diariamente a nivel mundial. La diaria atención de sus fans representa una fuente de presión importante, aunque Maluma afirmó que es una presión que lo hace sentir bendecido y lo impulsa a hacer las cosas cada vez mejor. El reguetonero contó que se cuida mucho a la hora de colgar algo en las redes sociales y destacó que el secreto de su éxito radica en ser auténtico, disciplinado y agradecido.